Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Persona 5. Strikers, Strikers, estaba a punto de decir Royale, a punto. Lo dejé el otro día sin haber decidido si me recupero la vida de forma gratuita o no. ¿Qué haría el zorro? Literalmente no hay ninguna consecuencia negativa que ya hayamos visto por curarse la vida. Sin embargo, o sea, literalmente no hay ningún motivo para no hacerlo, por lo tanto vamos a hacerlo. Estoy con el equipo que dejamos puesto, que son los que tenían algo de vida, sin embargo eso ya no es verdad. Esto literalmente no sirve para nada. Vamos a ver hasta dónde llegamos, qué es lo peor que puede pasar. Una cosa, antes de empezar, empezar, la segunda parte del live stream no se ha subido todavía porque tuvo problemas con el vídeo, pero ya están solucionados, así que se subirán la parte 2 y la 3 a la vez seguramente. Puede que eso algún día pase. Generalmente el live stream se resubirá 24 o 48 horas después si pasa algo normalmente, que no sé por qué a veces me da algún tipo de problema. Pero bueno, sí, que vamos a liarla. Estamos jugando en modo un toque y te mueres. Dificultad impuesta porque si esto no es, cago en... Nunca me orientaría. ¿A dónde teníamos que ir? Podría haber usado el tercer ojo, que me han dicho que usaba el tercer ojo más, da igual. El volumen también lo retocó un poco más, a ver si hemos acertado de una puñetera vez. Pero bueno, es las cosas que pasan. Cada juego tiene sus volúmenes, macho, como ellos quieren. ¿Dónde tenemos que ir? ¡Ah! Si te lo iba a decir, pues eso. Que no pienso luchar más de lo estrictamente necesario, seguramente, debido a esto. Aunque, la vida se te recupera... Hola. No se ha parado. A lo mejor dicen a alguien que se le ha parado. Puede ser cosa de Twitch o de cada uno. La calle principal, esta calle sí que la hemos visitado a menudo. Esta parte debería ser... ...nos conocida. Déjame comprar refrescos. Podemos explorar la parte que hay después de la tienda de armas. Increíble. Es un callejón sin absolutamente nada. No sé tampoco qué esperaba, pero bueno. ¿Podemos ir al cine? Tal vez deberíamos luchar. Ya digo, a lo mejor voy a intentar luchar lo máximo posible. Pero vamos a ver si me acuerdo de las cosas de acordarme. Vamos a robar. Robar es mejor que luchar. Ah, no. Otra vez no. Las batallas de hackeo irán mejor si puedes proteger a Oracle. Imagino que si no le pegan, hackea más rápido. Tiene sentido. Evita que los enemigos se acercan, etc. Lanzarte habilidades que puedes usar. ¿Puedo curarla con Día? Ah, ok. Vale, mira, eso es bueno. Ahora, la batalla de hackeo a lo mejor no es lo mejor que podemos hacer con uno de vida. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Ya conocí las normas. El que se muera la lleva. Así que no os muráis. Y ni yo tampoco. La verdad es que... Oh, no. Ya la están pegando. No toquéis, no toquéis. Oye, Oracle. ¿No podrías tener alguna habilidad de curar al grupo o algo de eso como hacías? A veces tenemos... Estábamos ahorrando puntos para la habilidad esa que nos recuperaba toda la vida. Después de cada combate. Si conseguimos hacer eso, literalmente curarse y comprar refrescos va a ser inútil. Porque creo que nos recuperaba el PE también. Va a ser absurdísimo. ¿He muerto? No, me han protegido, pero hubiera muerto. No, ya me han paralizado. Cambio, te toca por salvarme la vida. Es que ya hay una de estas que te duermen. Por supuesto. ¿Cómo no? Eso no hay nadie debajo. No sé por qué me has pedido paso. No, magia. Recupera un poco, no toda la vida. Preferiría no haber sabido eso. Quería hacerme la ilusión de que me recuperaban toda la vida. Mira. Ruleta de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Estos son ataques... Esto es una técnica un poco como en el Dynasty Warriors. En el que ciertos ataques los podías continuar. Los podías combar, digamos. O eran especiales según cada personaje. En su caso es el C5. Maravilloso. Siempre se me va a olvidar. Ya no me acuerdo cuáles eran los combos esos de otros personajes. Espero que las técnicas que me vayan dando después sean mejores. Oye, cuando cojo máscaras, por cierto... ¿Puedo ver cuál es? No ha muerto nadie, lo cual es casi milagroso. Sin embargo, a esta le están quitando vida y yo estoy pasando como de la mierda. Menos mal que los NPCs sí que defienden, porque lo que yo... Me estoy empezando a acostumbrar a esquivar, lo cual es una ayuda también. Jack O'Lantern, me lo ponen justo detrás mío. Sabía que tenía que estar en medio de algo. Vamos, pero que conste que sigue sin gustarme que corras así. Ya, pero es que me apetece regular. Solamente es azul, que es lo peor que puede pasar. Al fin y al cabo imagino que necesito niveles para luchar contra el jefe y tal. ¡Qué mal gasto más tonto! Quedan dos enemigos o tres. Oye, hablando de las técnicas esas que nos curaban la vida. Solo sigo teniendo cuatro puntos, no sé qué me hace ganar más puntos de vínculo. Para hacer lo de los puntos esos de fusión, tenía que hacer fusiones. Pero para hacer los puntos de vínculo, ahí hay un nivel de vínculo. Es luchar junto con los compañeros. Me parece que hacerlo de... El relevo da puntos. Voy a tener que hacer relevos tontamente sin venir al cuento. Creo yo, porque quiero farmear esto rápido para llegar... Aquí. Pronto. Lo antes posible, vamos. Aunque sea solamente un poquito, va a ser una grandísima ventaja, yo creo. Uh, ese es rojo, paso. No has visto nada. No has visto nada de nada. No tienes pruebas. Porque siempre son los mismos los que alertan. ¿Qué son rojos? ¿Y esos láseres? ¿Es para hacer equilibrios? No sé cómo subir para arriba. ¿Por qué hay otro Big Hamburger aquí, por Dios? Si no hemos recorrido ni 10 metros desde el último. Voy a tener que pelear. Haga lo que haga. No hay forma de pasar por ahí sin que nos vean. Uf, espérate. Tun, 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 tun. Ah, menos mal que no tenemos que hacer equilibrios. Lo que sigo sin saber... ...es qué estamos haciendo. La ventaja de ganar más puntos de vínculo ya la hemos subido, ¿verdad? ¿La podemos subir otro nivel? Sí. Pero el problema es que en algún momento... ...no sé cuál es el nivel máximo. En algún momento... ...no me va a merecer la pena subir esto más. Porque podría subirlo a nivel 2. Seguro. Ya. Pero claro, esto lo quiero cuanto, cuanto antes. La pregunta es cómo deficiente va a ser subir esto otra vez. O esperarme. Creo que voy a esperar. Y luego eso lo subiré después de nuevo. Hemos dado una vuelta muy tonta. Y ahí hay otra cosa de energía. No puedo saltar hasta ahí directo, claro. O sea, no con el globo. ¿A dónde? Hazme el favor. Una cosa que podemos hacer también es cambiar de equipo. Porque al fin y al cabo, por vida y por magia, no va a ser. Que no tenemos con nadie. Vamos a tener que luchar, yo creo, para movernos por aquí con un poco más de facilidad. Pero he visto otra máquina por ahí, por el tejado. Pero no sé dónde está. Espérate. Está ahí detrás. Pero no, no encuentro la ruta. Dame el favor de mirar arriba. No. No. Eventualmente habrá que llegar. Espera. Por ahí he ido. Porque yo pensaba que sí había ido, pero no. Un momento, un momento. Las cosas verdes son para andar por el lateral. Y lo había olvidado. Lo que pasa es que no llego. ¿No podía hacer un impulso aéreo de alguna manera? Sí, pero solamente en el primer salto. Y luego no me dejan hacer un segundo salto. Creo que tengo que seguir la ruta que estaba siguiendo y ya está. No comerme la cabeza. Por suerte aquí es el ángulo muerto del ojo. Ah, también puedo moverme por aquí. Qué tonto. Pensaba que solamente tendría que llegar hasta aquí. De primeras. Vale, a ver si esto sirve de algo. Que supongo que sí. Que digo una cosa. Que no creo que falte mucho palacio. Seguramente me gustaría. Maravilloso. Me encanta. Todo perfecto. No toquéis. Con la mierda del sueño. La hostia. Cuadrado triángulo hace más daño. Vale. Si se carga. Me estoy esquivando. Y estaba haciendo el especial. Tu padre. Ay, mierda. Bueno, ¿puedo reintentar cualquier combate? ¿No hace falta que sea contra un jefe? Ah, y me dejan dormido de nuevo. Solucionémoslo rápido. Ah, que es que encima es de las de nombre. Que le voy a quitar menos que nada. Me encanta. Ah, había un ataque combinado que me perdió. Sí, es débil de electricidad, pero estoy dormido. ¿Tengo alguien de electricidad? Viento también me sirve. Ya que el C4 hace ataque del elemento de forma gratuita sin gastar, puede ser útil. Y le queda media vida. Con un poco de suerte existo ese elemento viento. Eh, no le quita tanto. Siempre quitan lo mismo estos ataques especiales, yo creo. No duermas. El ataque de dormir también, como es azul y el suelo es azul, cuesta más verlo. Vaya. Un ataque para cubrirse. No hay ningún botón para cubrirse de verdad, ¿verdad? ¡No toques! El ataque de yo lo que pasa es que tarda menos en hacerlo. Me la puedes liar en cualquier momento. Vale, dormina no pasa nada. Y ya está, no se ha visto perfecto. A la primera además, definitivamente. Solo por no poder subirme bien a los sitios, copón. Mandana dice, yo que no quería luchar. Oye, el arma... El arma de los personajes cambiará, ¿verdad? Al conseguir... Nuevas armas, ¿no? A ver qué armas ridículas estarán. Los pintos esos absurdos. Súper gigantes. Del Persona 5. Y súper feos. Si queréis cambiar de personajes, lo decís. Porque al fin y al cabo llevamos mucho con estos a base de morir una y otra vez. Pensaba que sí iba a abrir esto, pero no. ¿Pero esta zona estaba abierta? No porque hay un objeto. ¿Por qué no puedo esconderme ahí? No te des la vuelta. Sin embargo, esto creo que nada más que me da un objeto y ya está. Cambio de personajes de forma aleatoria para ver si me dan puntos de esos. ¡Yuhu! Machacar botones. Era la solución. Si ya lo sabía yo. Podríamos curarnos vida. Es tentador. El caso es que por aquí no era. Y he hecho el canelo. También hay un punto de guardado por ahí arriba. Que no he cogido. De hecho, es que por aquí no he subido. ¿A que no? No. Y a lo mejor era todo este tiempo por aquí. ¡Uff! Esto será bueno. En el Dynasty cambiaban los modelos de las armas definitivamente. Y en este imagino que también. A ver qué armas han metido. Pero como es un spin-off, quién sabe. Esto tiene pinta de arena de batalla. La versión, 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 la versión. Parece que todo el poder de esos generadores que nos celebramos está terminando aquí. Oh, hey. Es otro otro de esos terminales que has estado haciendo, ¿correco? ¿Hu? ¿Tú tienes tres generadores en general para poder 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 poder. Una pequeña cosa? ¿Sé lo que te diría? Eso parece bastante pinta. Quizá que algo más allá de aquí también está poter. Bueno, todavía estoy muy feliz que pudiéramos encontrarlos todos. Si hubiera llegado aquí antes me hubieran dicho que haga lo de los paneles, o sea que mira, eso que nos ahorramos ya ¿Pero podemos hackear un momento? ¿Aquí puede haber algo escondido en las esquinas? No Posa a hackear ¿Por qué esta es una mecánica que han tenido que meter? No lo sé ¿Por qué defender a los aliados? ¡Oh, Dios! ¿Cómo se llamaba este? Lo he olvidado Rápido, cambio de sitio Estoy intentando recordarme el nombre del búho ese, pero se me ha olvidado Una cosa que tengo curiosidad Ah, no ¿El prota por qué tiene vida? ¿Desde cuándo? ¿Y se ha recuperado un poco de PE también? ¿Ha subido de nivel? Es que iba a decir, la imagen del protagonista es distinta a los demás, claro Y yo pensaba que era porque tiene el icono en rojo de su cara por la persona que tienes equipada Pero lo que pasa es que tiene vida Y no sé cuándo ha recuperado vida ¿Quién me ha pegado? Podría haber hecho la acción del círculo No toques Ahí va, a ver Voy a gastar tontamente, pero es que El prota se ha recuperado el PE de alguna forma misteriosa, así que aprovecharé Me tengo que acordar que a las Pixies les afectan los disparos Hubiera sido útil en muchas ocasiones Andras, puede ser El búho, no me acordaba del nombre, son tantas personas Y en habiendo Black Frost, pa' qué acordarse de los demás Ah, vale Este combate era poco combate En la conversación de antes me había saltado una frase Pensaba que decían que la nueva hacía ballet La robot inteligencia artificial Y digo, ¿cómo? ¿Y por qué todas las pelirrojas tienen que hacer ballet en estos juegos? A la te toca Ahora tenemos siete puntos de vínculo A ver si cambiar aleatoriamente de jet de personas funciona Porque esos quince puntos quiero que sean míos O a la anterior, quiero decir Ahora, hay un montón de puntos de control de estos Y estás pensado Que vuelvas tan a menudo Me parece raro Creo que es mucho ¿Por aquí he bajado? ¿Cómo? ¿Cómo? Los inciensos creo que ahora se utilizan Se utilizan directamente, ¿verdad? Los inciensos no hace falta mejorar a las personas Son para los aliados en esta ocasión Aún así, las drogas luego Ay, que ya nos dedicaremos a usar las drogas todos juntos En Amor y Compañía Creo que no hay nada más por aquí Vámonos Pero los inciensos seguro que te puedes chetar algún personaje Al super máximo a base de inciensos Hemos vuelto Es que no es por aquí Buen trabajo La tercera torre tiene que estar al caer Que lo que he dicho antes, antes de caerme Por cierto, es que quiero llegar al tercer Quiero llegar al jefe hoy, si puede ser Que esperemos que sí Hay un objeto ahí arriba A lo burro Y posiblemente muriendo en el semijefe Varias veces Solamente gana nivel la gente que está peleando ¿Hay algún vínculo para que todo el mundo suba de nivel? Mierda, esto hubiera sido útil Ah no, pero esto es barra de especial Esto también es bueno Ya que emboscadas hacemos muchas Y esto es más inmediatamente útil Y no lo había visto Lo voy a coger Recuperaremos un poquito de vida Pero un poquito de vida ya es mucho para mí Ahora mismo Y me quedan dos puntos Con los que no puedo hacer nada Y seguir intentando ahorrar para esto Pero a lo mejor acabo comprando el nivel 2 Con la tontería de esto antes Lo que pasa es que esto recupera PE Que eso es más valioso todavía ¡Eh! ¡Ja! Sabía yo Que tenía que haber Alguna cosa Ahí pone SP Sabía que tenía que poner SP En algún lado Y es recuperación de PE Que al fin y al cabo ¿Por qué llamarle No sé, pero bueno No sé si merece la pena Comprar nada de dos puntos Me voy a esperar Estoy en medio de dos Ventajas Pero bueno Lo único que se ve es el icono Cambiar de personajes En el siguiente checkpoint Que se ve ahí en el mapa Vamos a cambiar de personajes Y ya está directamente Y cogemos a alguien Que no hayamos cogido en un rato Porque no sé si suben de nivel o no La gente que no está participando Podría mirarlo en estadísticas ¿No? Efectivamente Hay mucha Sobre todo Fuka Fuka apenas la he usado Yusuke Vamos a coger a la gente Que tenga menos nivel Yo creo Porque la peña Están ya en nivel 9 Con la tontería Los puedo cambiar En cualquier momento No hace falta Ah Pues fuera todos Vale Yo no puedo irme fuera Y tengo cogida a Sofía Ahora mismo Sofía sí que se va a ir fuera Puedo coger a Ann Que tiene algo de vida O a ¿A quién cogemos De último personaje? Voy a coger a los que tengan menos niveles ¿A quién cogemos? Me falta Un hueco Voy a coger de nivel 7 ¿A Morgana o a Ann? ¿Gato o Ann? ¿Quién preferís? Rápido Para intentar subir a la gente Un poquitín a la par Y luego a ver si me dan alguna ventaja De que todo el mundo suba Porque eso sería buena cosa ¿Tenemos a alguien que cure en este grupo? Aunque no tenemos cosas para curar Aunque antes del jefe Digo yo que cambiaremos de equipo de nuevo Y a lo mejor ya cogemos a los que queramos Simplemente Ann Dentro Maravilloso Podéis marcharos Ese tío es azul No debería dar problema Porque ha invocado a gente ¿Es que me ha detectado? Me ha detectado Quiero hacer una emboscada Para comprobar la vida que nos recuperan Pero con la navecita Va a ser complicado Me recupera una buena cantidad Ya no estamos todos en rojo Sufriendo No me lo puedo creer Hablando de rojo No mires Aquí no hay nada Date la vuelta del todo Es como un reloj Uh, si son tochos Fuka Que no te he manejado Absolutamente nada Ya entiendo la diferencia Porque no la llegué a utilizar Básicamente nada Entre Haru Hostia Haru es tacheta De cojones Y Ryuji Haru y Ryuji Tienen SP Y Yusuke Porque no curan Como no curan No han gastado su SP En hacer nada O su PE Fuka sus ataques Son mantener pulsado Continúa Haciendo el ataque Ryuji es cargar el ataque Esto es ataque continuo Y algunos Como este Son interesantes Cuanto menos Este ataque Fuka pues Tarcheta Se supone que me tengo que agarrar ahí Pero no puedo llegar Vale Esta no es la forma en la que hay que hacerlo Sin embargo Me da lo mismo Magia No debería haber llegado aquí Por esta ruta Pero me da igual Así me ahorro tiempo No sería la cosa más rara No haría nunca Vamos a Oh Bonito ataque en el aire Perdón Estoy haciendo el Monger Ah Y su triángulo normal Es lanzar el bazooka Directamente Bien Este ataque Sabía que tenía que haber Algún ataque Que dar vueltas Es el C4 ¿Verdad? C4 Wiii Mira como da vueltas Hemos cambiado ya de equipo Así que esto no importa Ahora hemos recuperado prácticamente Toda la vida Esto está roto Pusemos a Ann Que no la hemos usado Ahora O tal vez no El caso es que yo voy a sitios He utilizado He cogido al personaje adecuado ¿Quieres parar quieta? ¿Por qué no puedo usarlo? Petardo sorpresa Ataca ¿Qué sorpresa? No puedo usarlo Que a lo mejor no es tampoco lo que Pero Ok A lo mejor solamente es mientras Estamos en combate Contra este Ah Super Mokoi ¿Lo tengo? ¿Lo he capturado? Oh Ahora Ya pues vamos a Usar los petardos Petardo Cuidadín Mareo Alguien ha mareado Cuando estás mareado Puedes fallar ataques Eso es malo No Acércate un poco más ¿Cuándo? O sea Que estaba cargando una hostia Mientras yo hacía el monger Perfecto Lo malo es que no es Super mega rápida Haru Fíjame el objetivo Por favor Creo que no me quedan Utilizar más tontunas De esas ¿No? No Ataque combinado Gracias Sí Al final Hemos vuelto A como nos gusta Estar Con un toque de vida Ahí estaba Y no ha saltado Yo me encargo ¿Qué paso? Somos el prota Ah Estoy mareado Viento No sé si voy a poder Utilizar la habilidad Pero No Sin duda Dios No le quita nada Porque a veces Tienen más vida Estos mamarrachos Los ataques de triángulo No gastan munición ¿Qué quiere decir eso? Eh ¿Desde cuándo? Es ataque cual es Varios combos Me han dado Ahora mismo Ataques con triángulo Extra Que antes no tenía Como este Oh Guay No podría ser Que fueras débil A disparos Porque no Guau ¿Cuánto quita ese ataque? Porque me ha quitado Casi toda la vida De otro personaje Y a este me lo ha matado Casi entero Ah No quiero esto Pero se te ha que quitar Una burrada De todas formas Creo que algunas veces Que he utilizado Lo del disparo ese No estaba el enemigo cerca Para que le afecte Aprovechémosnos Mokoi lo tengo Es débil a viento Y a nada más Ni a disparos Ni a nada Ok Ah Baikor Ah Todavía no tengo El ataque ese Que me dieron Antes No lo he usado No lo he usado Perdón Ahora En tu cara Y ahora me han dado Los disparos Que creo que le hacen Bastante Se ha tirado Se ha tirado a Tarukaha Por eso queda tanto Es que no veo Cuando los enemigos Lanzan los ataques Casi nunca Macho Aparece encima De sus cabezas Pero no consigo fijarme Hablando de viento Hablando de viento No está No está viniendo No está viniendo hacia mí O sea que esto es tontería Pero lo voy a hacer Que hay de los pequeñitos ¿Cuánto tiempo dura el Tarukaha? Por cierto Porque lleva como media hora ¿Cuánto tiempo dura el Tarukaha? Esquiva, esquiva, esquiva Por Dios Joker de todas formas Se va a chetar demasiado Qué buen relevo Miedo no le va a hacer Absolutamente nada Pero disparos Sacrifico vida ¿Por qué lo he hecho? 1, 2, 1, 2, 3 Tampoco creo que me haga tanto la pena Puede que me haya matado A la vez que le mata a él No Menos mal Vale, bien Y subidas de niveles Eh Pirojack Ladrón de almas ¿Y esas son todas tus habilidades? Hombre Quemar a los enemigos Debería ser relativamente fácil Y recuperar PE Es recuperar PE Así que Si te recuperas PE Por accidente Lo agradecería Ahora Continuamos ¿Qué es eso? ¡Bien, lo hemos conseguido! ¡Oh! Este debe ser el terminal Para el ferris wheel ¿Te lo apagaste, Oracle? No tenemos que ir a procurar Para más generadores, ¿no? No Parece que estamos bien aquí Ya está jugada para nosotros Quizá el ferris wheel Se conecta Todo se va a pedir De millhouse Qué hortera, sí Lo que no me acuerdo Es ponerla en marcha Exactamente para que nos servía Pero vale Porque esto ya estaba Suficientemente Tenso, yo creo Eh Ah Dime Dime que el jefe Era el de antes Y no eres tú Que me muero Voy a tener que quedarme con Anne Que son débiles a fuego Aquí la mitad Pero dejar de sacar Silkies Por Dios Que son lo peor En cuanto nos duermen Ya se lía Vale, no Menos mal El torreón este era fácil El jefe era el Mokoi Puede ser que me haya salto Un punto de control No lo descarto Macarón Cannon Ah, es como se llama El disco Oh, reconozco ese álbum Sus canciones son en muchos Comerciales hoy en día Y ese es Alice's biggest álbum El que ha estado en el top De las semanas Por semanas Me podéis teletransportar No, ¿verdad? Pero es que queremos que nos pises tú Por favor No, no, no Yo no puedo prometer lo mismo Pero vale Me han teletransportado Gracias A ver si lo adivino Esto es la introducción Crap, roadblock Just look at their numbers Dammit, what is this? We can't reach the castle No, we just finished up the searchlights too Guess we did wreak some real havoc here Looks like we finally got an Alice's full attention Oracle, any guidance for us? Ah, this is a real toughie I'm not seeing any alternate paths right now Staying here will only get us surrounded Joker What's your call? Salgamos de aquí Sigamos adelante Se aceptan sugerencias La intro del Persona 5 Strikers Es una referencia A la intro del Persona 5 Que estaba Joker solo Distrayendo la atención De los guardias Y esto tiene pinta De ser ese momento En este juego Además El personaje tenía nivel 10 Y estamos al 9 o 10 Así que justo Yo soy un mandado Al fin y al cabo Aquí mandamos Ya digo Solo de mentira No Vale La última vez que os doy poder de decisión No se repetirá Me vais a hacer perder un día Entonces me van a recuperar toda la vida Y el P Bueno, vale Pero bueno, vale Tanta limitación para nada Tanta limitación para nada No podemos tener buenas ideas En los estómicos ¿Estás hungry? Voy a encontrar un restaurante Para ti No necesitas, Sophia Nuestro objetivo ya ha sido decidido ¡No se lo cuente a tu boss! Espero que te lo cuente a todos ¿Qué quieres decir? Pájalo fácil El boss, ¿ok? Ya nos ha tratado bastante No me importa ¿Qué es eso? ¿Un lucho? ¿Qué es eso? Todos esos Estúpidos Estos Estos Me parecer Como Crabajo Oh No es bien, señor ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 Ten cuidado La última vez que nos encontramos Con borrachos En un callejón oscuro Ocurrió todo El Persona 5 ¡Pírate! Vamos a llamar a la poli ¿Te vas a arrepentir de esto? Ya digo Crearemos una cruzada De todo un año entero Para perseguirte Esto es una referencia A eso No lo sé Pero te vas a arrepentir No sería la primera vez No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Que ya está ¿Qué? ¿Es el que empezó? Oh Eso es Eso es Voy a... Voy a enseñarles Algunas maneras Si no te vas a ir Bien, rompelo Eso es suficiente ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo debería ponerlo? Soy solo un rey En un armado brillante ¿Qué? Eso es raro Córtate el pelo Falta escena Porque no quieren animarlo bien ¿A un policía se le permite hacer eso? Por lo menos sabemos rápido Que es un poli Gracias Lo teníamos todo controlado ¿De verdad eres poli? ¿Con esas greñas? ¿De verdad eres poli? Una cosa La policía sí que sabe Que el protagonista es El líder de los ladrones fantasma Que estemos con todo el grupo a la vez No es buena cosa En este momento Por ejemplo ¿No has notado el que está ahí? ¡Dumas! ¿Qué estás haciendo? Disculpe ¡Muy mal! ¿Puedes traer a este drunken para mí? ¿Qué? ¿Qué diablos está con este hombre? Suspicion de nivel de las cartas ¿Qué quiere alguien de seguridad pública con nosotros? Oh, no necesito de eso No necesito En realidad Tengo razón de estar aquí Necesito hablar con vos ¿Qué diríamos que tomáramos un café Por ahí? El curry es bastante ¡Muy mal! Cuando es el único que come Durante todo un año Ya no es lo mismo Si quiere hablar conmigo Porque no estoy sentado ¿Y Makoto no quería volverse policía? We'd appreciate it If you get to the point Fine, fine I'll skip the runaround And just tell you I'm Zenkichi Hasegawa An investigator on loan To Tokyo Public security branch I'm officially an inspector It's not a rank to sneeze at Inspectors are not to be sneezed at Okay Sofía Calla la boca Por amor de Dios Sí Estaba allí No me suena de nada Me acojo a la quinta enmienda Estaba allí De hecho puede que fuera yo No me acojo Que me ha dicho eso ¿Estás seguro Que estás en la misma página Que ellos? Bueno Ya ha habido una full investigación Dentro del incidente No había indicación Que el MC Estaba planeando proponer Todos los preguntas Donde que no sabía Que él ni siquiera Que Alice era Antes de esta semana No solo eso Ya había sido Engajado con su co-host Or however long There isn't a whiff Of motive to be found So The police have concluded Doesn't this sound like The work of the phantom thieves Wait You're saying A whole lot of similar cases Last year No? Sudden personality shifts Abnormal behavior Psychotic breakdowns If that MC went bonkers From a change of heart You're gonna be suspect Number one The leader Of the phantom thieves of heart We don't know If it's drugs Or hypnosis Or what But they want to charge You with criminal mischief Lo de los corazones Puedes ahorrártelo Nunca nos llamamos así De hecho Nunca nos De hecho No es técnicamente Nuestro nombre It's only a matter of time Before you were arrested Nos van a incriminar Está diciendo la verdad ¿Con respecto a qué? ¿A que somos nosotros? ¿O? ¿O a que nos van a incriminar? Ah, o a Ryuji Que no Un poco fuera de Está diciendo la verdad Que no Sí, eso es lo que pensé ¿A que nos van a incriminar? ¿A que nos van a incriminar? ¿A que nos van a incriminar? O sea que nos van a incriminar ¿O a quizás O quizás Muchamente More like un deal ¿Un deal A4 con yay 1? ¡Ah! Tengo que resolver este caso Para hacerlo 需要 la intel que has esco En el momento Tengo ninguna Toda lo que Japon No No Te no Deı Vale De No Sao De 아�ros Son Er Siento Como F payoff El Estudia No me fío un pelo No confío en ellos No es mala idea Aunque imagino que ya digo Esto no tendrá ninguna relevancia Pero No me sorprende con el gato que habla Él no puede oír hablar al gato Que sepamos No ha contestado él al gato ¿Verdad? Nunca No estaba prestando atención Y a lo mejor hubiera sido un detalle bueno Que tener en cuenta Que yo sepa él no ha contestado a nada que haya dicho el gato ¿No? Porque sería bastante incriminatorio Nadie ha hablado de tortitas que yo sepa Tirar el vaso de agua a la cara y corre Dos me parece No confío entre el dos y el tres Pero creo que más dos No confío en ellos Bueno, eso suena como un no Aunque no te puedo confiar Considerando lo que has estado pasando No tenemos ninguna razón por la que deberíamos confiar en ti ¿Sabes lo que dicen que el gato El gato sabio escala su espalda? Vamos a decir que eso aplica a mí también No he escuchado de eso ¿Qué piensas? No tienes que hacer nada Hasta que decidas Si confías en él o no Eso sí es un gato de ruido Ah, vale Bueno, no necesito una respuesta de pronto Venga a mí A ver si te lo pensas O sea, que no me importaba para nada ¿Qué piensas de ruido? Es absolutamente ridículo. Parece que tiene un montón de batas en su bolsillo. Zenkichi Hasegawa, qué nombre genial para este tipo. Pero, si él estaba diciendo la verdad justo ahora, ¿le van a arrestar? ¡Qué maldita negocio! Yo digo que es más de una amenaza. Sin duda, todavía va a caer por haberlo arrestado. No sé, la última vez que nos fiamos de un hippie tampoco salió bien. No podemos fiarnos, el trato merece la pena, nos servirá de ayuda. ¡Hombre, mejor que el otro hippie ya es! ¡Pero que eso con poco! Es más, si quieren utilizar este hippie a partir de ahora, en lugar de al otro hippie, mejor, para todos. No podemos fiarnos, el trato merece la pena, nos servirá de ayuda. Nunca te fíes de un hippie, pero por otra parte... No podemos fiarnos. He dicho, el trato merece la pena, ¿qué más da? Sí, creo que era el dos, de todas formas. No podemos fiarnos. ¿Qué haces esta vez? Nada. No te preocupes, Sojiro. Esto es acerca de esa chica de Alice, ¿no? Estás sospechada de causar toda la mierda en televisión, ¿no? ¿Es eso? ¡Ugh! ¡Pero que es totalmente bull! ¡Nos sabemos que Alice es la persona que lo hacía! Nos estamos desgraciados, boss. Realmente no queríamos que te preocupes de nuevo. Bueno, no lo hacía, ¿no? Así que mantén tu chino. Si es totalmente bull, entonces es a ti que lo pruebas. ¡Boss! ¿Puedes hacernos café que recupere ese P? O PE. Porque eso vendría bien. Primero, primero, cuidamos a Alice. Podemos responder al detective luego. Si Alice publicamente admite a lo que ha estado haciendo, debería aclarar nuestro nombre. ¡Oh, bien! Entonces no necesitamos hacer un negocio con él. Sin embargo, todavía tenemos que encontrar un camino para llegar más cerca al castillo de Alice. Esa pared realmente es nuestro mayor problema. ¿En problemas? Puedo ayudar. No, déjalo, no hace falta. Tengo que descubrir un camino hacia esa maldita pared. Lo siento. No tengo una solución a eso. ¿Cómo va a hacerlo, Futaba? Hmm... Probablemente podría hacer algo si se conecta directamente a un terminal. Pero... ¿Un terminal? Hay un panel de control en el otro lado de la pared. ¿Qué? ¿En serio? Se salvó en mi memoria cuando lo confrontamos. Por lo tanto... ¿En serio? No puedo creer que te recuerdas eso. ¿Qué un ojo, ¿eh, chicos? Es... ¡A-I! ¿Quién estás hablando? ¿Tienes un amigo en el teléfono? Es solo tu imaginación, Sojiro. Hmm... Es casi como que he tenido mi negocio agarrado por debajo de mi espalda. Eso significa que puedes ir para mí, ¿verdad? Voy a salir. Y no te quedas demasiado tarde, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias, otra vez. Buenas noches. Eso os iba a decir que a lo mejor si podemos comprar un par de pértigas podemos saltar el muro y ya está, no hay que preocuparse, ¿no? O utilizar los poderes estos que tenemos de saltar desde Cuenca, macho. Con que pongáis un objetivo de sostenerle al círculo arriba creo que no hay problema. Eh... pero... gracias, otra vez. Pero no por lo de hoy, por lo del día de San Valentín, no el otro. Estuvo bien. El gato no puede transformarse en el helicóptero, no en esta realidad. Y no lo desea demasiado fuerte. Oh, mira! ¿Esta escena? ¿Esta escena? Me temo que tenemos que hacer lo de la intro que hicimos ya en el Persona 5 también. Vale, lo haré. Yo me encargo, me niego. Míralo por el lado bueno. La última vez que lo hiciste te dieron drogas gratis. Así que si te capturan o en este palacio a lo mejor te vuelve a pisotear la tía esa. Todo ventajas. Yo lo haré. O sea, lo haré. Yo me encargo, me niego. Drogas gratis. Si nos atrapan. Y a lo mejor una conversación de doscientas horas. Esa parte es peor. Pero drogas gratis. ¡Drogas! Lo haré por las drogas. Meh. No. Me vendría muy bien. No te esfuerces demasiado. Me irá bien solo. No te preocupes. En la intro estaba solo. Técnicamente creo que tenía tres aliados, pero no podía cambiar a ellos. Yolo. No, déjalo. No, no hace falta. Además, tú eres un robot. Ve a hackear cosas. O inteligencia artificial, que para el caso da lo mismo. Mientras no haya muchas tías de esas que duermen, creo que, y caballos, no pasa nada. Nah, yo me encargo. Sí, y tres también, lo cual no dice nada. Tú ves ayudar al otro grupo. Bien. Tenemos un plan. Ahora tenemos que asignar roles a la resta del equipo. Discutimos los detalles del plan antes de disolvernos. Oh, nivel de vínculo. Tres puntos obtenidos. A lo mejor puedo... No sé si voy a poder todavía comprar la ventaja. Tu instrucción será crucial para que el plan vaya como la seda. Segúrate de estar preparado antes de entrar en la cárcel. Que compre cosas, ¿eh? A lo mejor algún objeto de revivir no sería lo más estúpido comprar. Mira, nivel 10, justo como en la intro. ¿Qué objetos tenemos? La papaya, hay que guardarla. Es importante. Objetos de revivir. Ah, pero te voy a comprar aquí de todas formas. O sea, que ir a las tiendas físicas no me... Ah, refrescos. Oye, ¿tú no te ibas? O es ya el día siguiente. Creo que es el día siguiente. Es el día siguiente. Futaba. ¿Quiere hacerme otra papaya? No te preocupes, anime. Con nosotros no te van a restar. Acabaremos con Alice y probaremos tu licencia en un pispás. Bien está lo que bien acaba. Todavía no ha terminado nada. ¿Tú quién eres? Ah, y se dedica a jugar con la vida de los demás. Cree que sus fans son carteras con patas. Ah, ya hablé contigo. Refresco siempre. Y ahora... Compraremos en la tienda de Notanaka. Notanaka. Oye, ¿no tendrás un ordenador portátil para reparar por casualidad? ¿No? Lástima. Quiero entrar yo mismo en la dark web. Tienda. Ay, la habitación de Notanaka, pero seguramente tengo funciones que hacer. No tienes objetos para revivir. Entonces, ¿de qué sirves? Anillos que reducen el daño eléctrico y esas cosas... Ah, la reducción de daño físico podría ser bueno. ¡Calla! Facilita la acumulación de energía. ¿Acumulación de energía se refiere al especial? Todo el mundo puede llevar lo mismo, supongo. No tiene armas nuevas. Y vender... Podemos vender todas las tonterías. Eh, no por mucho, pero algo es algo. Había una farmacia en Sibuya. No, pero no... Está abajo. Hay una farmacia en Sibuya. La pregunta es, ¿venden objetos de revivir? Puede que vaya. Vamos a ver. Calle principal. Porque necesito objetos de revivir importante, vamos. Por si las moscas serían los más prioritarios en un jefe. ¿Qué haces juntas? Juntos los tres. Estoy repasando el plan de infiltración. Cada vez estoy más segura de que saldrá bien. Por cierto, he comprado esto en la farmacia. Es bastante popular por su efectividad. Es el último que tenían. Espero que te sea de utilidad. Oroair. ¿Qué mierdas es eso? No me cambies los nombres de las cosas. Seguro que todavía está bien si estamos juntos. No dejaréis matar. Que arresten anime nunca más. Eso no lo podéis prometer. Así es. Tenemos que detener. Alice asegurarnos de que no vuelvan a meter a Joker en prisión. Por eso ganaremos la batalla. Cueste lo que cueste. Vale, pero... ¿Cuánto cuesta revivir? Estos objetos me los vende también la otra, me parece a mí. Que yo sepa, no podemos comprar revivir. Es posible que no podamos en la primera mazmorra. O todavía. En el 777 no van a tener nada, pero ya que estamos aquí... Nada. Hablemos de hamburguesas. Nada. Por cierto, habrá que decidir ahora después a quién llevamos el equipo. Ah, la habitación terciopla podía haber entrado directamente, pero ya que estamos aquí... Oye... Eh... No puedo hablar con ella. Solamente puedo entrar a la habitación. Pues nada. Eh... Hay fusiones posibles que hacer. Y esperaba que hubiera alguna escena, pero no. Podemos hacer a Andras sacrificando a Silky y Mokoi. Pero Silky y Mokoi me sudan la... Y podríamos haber hecho a Sucubo ya, si hubiéramos tenido un nivel más. Que Sucubo será de oscuridad, supongo. Parece que puede obtener un nuevo poder. De vil a fuego y a luz, pero es de hielo. Sacrificamos a otra de hielo, ¿por qué no? Bufu, tengo maufu. ¿Para qué quiero bufu? Es tontería. Tarukaja. Vamos a ponernos chetos de subir ataque, por favor. Sí. Esto me lo voy a saltar, ya lo vimos. Y sigue sin ser un garrote vil, así que soy Andras. ¿Quieres que sea tu máscara? Vaya, qué raro. En fin, no me culpes si te matan. Sucubo no la hemos llegado a ver en el palacio. Todas las demás sí las hemos visto en el palacio. Así que la intentaré fusionar, ya que no ha habido forma de hacerla por sí mismo. Podríamos recuperar a estas dos personas, pero me parece amigueno. Podríamos mejorar alguna de las que tenemos, seguramente me quede con Andras. Da igual, el nivel de las personas... Hombre, la verdad es que Arsene tiene muchas habilidades por conseguir. Vamos a mejorar a Arsene, por la coña de que es la persona del porota. Aunque cuesta muchos puntos, pero da igual, sí, hazlo. A ver qué habilidades tiene. Maega me hubiera gustado. Pero no la tenemos. Lástima. Registra. No hace falta registrar porque ya están registradas. Excepto las subidas de nivel no se quedan registradas, es verdad. Tendría que haber registrado las subidas de nivel, pero bueno, no pasa nada. Estas personas del principio dan igual. Ah, ¿ahora no puedo registrar todas a la vez? Sí, 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 registra. Seguro que no hay ningún botón para registrar a todas. ¡Cuadrado! Estoy ciego. Tira. Tira. Ya está. Quiero ser como Alice. Todo el mundo quiere ser como Alice en los juegos de Atlus. Les gusta mucho a Alice, pero sí. Piremonos. Vamos ya a la cosa de ir. No tenemos... Si hubiera algún objeto de recuperar SP, porque los objetos de recuperar vida me dan igual. Recuperando el PE o el SE, te recuperas vida con habilidades y ya está. Pero necesitamos una buena fuente. Necesitamos una fuente... Segura de recuperación de PE. Por ahora no sé cuál podría ser. Eh... ¿Algo que decir? El policía de ese ridículo de ayer me tocó los juegos que no veas. Ya, te entiendo. Era súper... No sé, me daba mala espina, hippie. Tuvimos suerte de que no decidiera tener anime en el acto. Es una limpia, pero no hemos ganado mucho tiempo. Podemos despertar a Alice antes de que sea tarde. Es decir, que debemos hallar la manera de atravesar la dichosa puerta, cueste lo que cueste. Que... Vamos... Para allá. A ver si podemos luchar contra el jefe hoy, por dios. Eh, sí. Hacer de cebo. Como siempre. Lo mío es fácil. Te, yo y Ryoji, van a destruir las luces. No preocupes ahí. Nos vamos a hacer rápido. Como Futaba hackee en el panel de control, Haru, Makoto, y yo vamos a protegerla. No nos vamos a dejar una sola luz pasar por nosotros. No preocupes ahí, tampoco. Bien. Ustedes van a ser los salvadores. Me aseguro que voy a caer esa pared. No importa qué. ¿Sabes lo que molaría? Que no estoy seguro que lo vayan a hacer, pero molaría. Que de verdad hagamos todas esas cosas. Que manejemos al grupo del protagonista para distraer a los enemigos. Cambiemos de punto de vista. Y rompamos la cosa de romper con otros tres distintos, o los que sean. Y defendamos a Futaba después con otro grupo distinto. Ojalá lo hagan así, y no manejar al protagonista en todo momento. Estaría bien, pero ya veremos. Ahora podemos entrar al palacio donde nos saca de los huevos, eh. Madre mía. Cambiar grupo, no sé si me van a dejar. Técnicamente sigo con Ann, Yusuke y Fuka. Pero deberíamos estar solamente con Sofía. A ver qué ocurre si le doy a vamos para allá. Vamos. Ya, esto ya lo he vivido. Volvemos a empezar. Vamos. Ahora, ¿dónde están las drogas? Hay muchas. Pues ya sabéis el plan. El plan es subirse a las cosas y hacer el mamarracho. ¡Uy! 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 ¡Ah, no! Electricidad, ¿no? Vale, el fuego no les va a afectar especialmente, pero tengo al búho. Buen rango en Mabufu. Buen rango en Mabufu. Esto ya sí que es más como un musu. Esta canción es nueva. No era la canción que salía en el tutorial intro. ¿Verdad? Interesante, porque hasta ahora han sido sobre todo versiones. Y menos mal que estas escenas no respetan lo de música aleatoria y tengan su propia música. Eso siempre mola. La mierda, la electricidad. No es buena. Le estoy dando al círculo para hacer uno más. Qué fallo. No se ha visto. Repetimos escena. ¿Por qué siempre me meto aquí cuando no hace falta? Eh, sí, no se ha visto. No tenéis pruebas. No puedo hacer ataque todos juntos, pues eso estoy yo. A ver si esta vez no la cago. Ah, había uno más. Me acaban de bajar la defensa. ¡Copón! ¡Ay caballos! Ya es eso el problema. Los caballos les afectaba viento, ¿verdad? No, el caballo es de viento. Le afecta electricidad. Hixi, arriesgado, pero... También podría curarme. Pero los caballos son muy cansinos. Ya, ya. 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 La otra vez se terminó el tutorial cuando hice esto, ¿qué pasará esta vez? Ah, lástima, pero puede ser que queden solamente estos enemigos, a ver, a ver, a ver, uh, drogas, vienen a traerme las drogas, No, pensaba que iba a ser gente de verdad. Son enemigos contra los que ya hemos luchado, pero vale, ahora sacaron a la otra, seguro. ¿O no? ¿Y la pelirroja? ¿No se supone que tenía que estar con nosotros? Espero no haber tapado nada en el vídeo, pero bueno. Esto es casi como que tendría que haber estado en la introducción. Así vamos a lucirnos un poco. ¿Cómo te gustas esto? Y ¡up, up! ¡Uh, moto! Esta ni siquiera ha salido de la puerta. Estaba esperando en un callejón. Voy, vale. Oh, no. Personas de las... De las chetas. Y mocois. Oh, interesante. Interesante. No me duermas que te estoy viendo. Aunque esta es de hielo. No le va a afectar el hielo. Mira cómo da vueltas. ¿Quién queda siquiera? Pues rompamos el coche solo porque sí. Joder, déjame. No, mi coche. Bofetada histérica. Daño leve de alcance medio. Composión de hacer furia, vale. Ah, no me dejan romper el coche. Vamos a ver si de verdad toca jefe o toca algún semijefe antes del jefe. Por cierto. Equipo. Ah, mira. Tenemos alerta al 99, no al 100%. Como en Persona 5 y no como en Royal. Oh. Explorar. Si hay alguna cosa... Ah, es verdad que aquí ya estuvimos. Pero es que había cuatro enemigos, por lo tanto era demasiado. Sin embargo, hemos tenido que luchar contra al fin y al cabo cuatro enemigos y bastantes más. Para poder entrar. Sigue teniendo con él a pesar de cómo coge todos los núcleos. No tenéis que romper, no sé qué historia. No son los mismos que apagamos, estos... Están donde atrapamos, justo allí. Ah, la zona elevada con la torreta. De acuerdo, avancemos, que hay que hacer esta parte de todas maneras. ¿Qué equipo queremos para luchar contra el jefe? Que espero que antes del jefe me dejen cambiar, aunque no estoy súper seguro. Scroll lateral con Yusuke. Esto también ya lo he vivido. Creo que la primera vez también fue contigo. No me gusta el oso de peluche ese ahí. Ir decidiendo con qué equipo vamos al jefe ahora, por cierto, en cuanto vaya a ser el jefe. Que ni siquiera estoy seguro que vaya a ser ahora, pero puede que sí. Decidir a quién queremos llevar y todo el rollo. Esquivar las luces, entendido. Pero no quiero esquivar los objetos. Van a poner desafíos en los scrolls laterales y me parece que eso va a acabar mal, pero bueno. Uf, menos mal. Ha sido un salto bastante a ciegas. ¡Oh, oh! Hemos subido el nivel de alerta. Pero el nivel de alerta ya estaba subido, así que qué más da, ¿no? ¡Oh, oh! A lo mejor acaba de invocar a eso. No lo sé. O a lo mejor esto es el semijefe de esta zona. Es el semijefe de esta zona. ¿Qué persona eres? ¡Oh, mira, Sucubo! Aunque sea la versión tocha, efectivamente. Prostituta crepuscular. Prefiero mi ramera babilónica. Debilidad a viento, me acaban de decir. Tengo un caballo con viento. Además creo que le afecta a la luz. Pero no sé si tengo persona de luz. ¡Vamos a explotar esas vientos! ¡Estás bien! Cuidado bien. Lo malo de intentar hacer los ataques estos que me han dado de atacar después con el triángulo de nuevo es que me quedo vendidísimo. Para cualquier ataque. Los miembros del equipo manipulados atacan a sus compañeros. ¡Tiene, contiene, Marine Karin! Me está haciendo Marine Karin. ¿Cómo es posible? De hecho ha hecho Marine Karin a todos, menos a uno. A Yusuke, que va a lo suyo. De hecho el prota lo ha matado. Es demasiado débil a Marine Karin. Por lo menos no la podemos curar, sí. No tenemos diarán. ¿Cómo mierda esquivo este ataque? Casi te suicidas porque el intercambio se va a hacer un ataque que sacrifica vida. Los aliados sacrifican su propia vida con mucha facilidad. ¿Cómo se dispara en este puñetero juego? Me cago. ¡Yusuke, estate quieto! Gracias. Me ha dejado stun bloqueado para meterme en el ataque. Me encanta. Traidor. Eh, calla. Si esta era de prueba. A ver si conseguimos no enamorarnos todos. A ver si aprovecho bien los unos más. El látigo tiene más ranco del que pienso. Puedo atacar un poco más lejos. Me cuesta un poquito ver dónde va a atacar. Pero por lo demás... ¡Ya empieza! Cuando te infligen un estado de altura es posible que tus aliados te curen. Puedes aumentar las probabilidades con una habilidad de vínculo que no tengo. Pero me lo van a hacer. El abanico ha vuelto. Mira lo que quita el torbellino de los cojones y enamora a todos. ¡A todos! No puedo hacer nada. No puedo moverme ahora. Están todos contra mí. Y la que puede curar del equipo, que es Anne, es la que está muerta. Bien. Utiliza Sio. Utilizar yo Sio va a ser estupidez. Y queda nada más que está viva. Maravilloso. Que me maten a la primera Anne no es lo que necesitamos. No quiero cambiar el equipamiento, como siempre. Es que cuando han hecho el Marine Karinese se han enamorado los cuatro. Y luego se han desenamorado y han empezado todos a pegarle a ella y no podía moverme. Entonces, ¿qué hago? Ya empieza. Empieza rápido. Y además es que es un ataque que atrae. Me gustaría fijar el objetivo. Posiblemente voy a hacer yo mismo los días. Me voy a dedicar a curar porque si no la gente no se cura. Ni no curan. Al principio del juego me daba la impresión que la gente curaba más de forma activa, pero parece que no. A ver si puedo prestar atención. ¿Este es? ¿Este es el ataque? No. ¿Cuál es el ataque del Torbellino? Quiero ver a ver cuándo lo va a hacer para alejarme, por amor de Dios. Que por ahora me lo estoy comiendo siempre. Map sí, nada. Pero no tengo que prestar más atención al aliado que a mí mismo. Al enemigo, quiero decir. Alteración cerebral. Sin embargo, lo empiezo a hacer de forma inmediata. Y Anne está muerta. No, no, Anne no está muerta. Perfecto. Si lo se no, curo. Alejaos de eso, por Dios. Creo que le afecta el ataque a distancia. Tendría que estarlo aprovechando. Porque siempre me dice uno más. Ey, no tengo equipada la persona. Como al final he empezado con la otra, se me ha olvidado hacer Garu. Va a haber que tirar de prota. Hace el círculo, hace el círculo, por Dios. Es que este ataque de dos disparos con la ventaja que manda es gratuito. O sea, que no estoy gastando balas. Y le puedo hacer uno más siempre que quiera. Así que aprovechémonos, pero muy descaradamente, de las debilidades enemigas. Acción combinada, esto me viene cojonudo. Esto es muy barrio bajero, pero ¿sabes qué? Voy a seguir haciéndolo. Y te digo más. Las artes diestras solamente son cuatro por personaje. Menos de lo que pensaba. Mientras apunta con L1, mantén R1 para gastar balas de forma a graduar. Mientras disparas, disparas. Pues contra esta podría venirme bien. ¿Por qué no? ¡Hostia! Ataque combinado de enemigos fuertes. Al vaciar la barra de derribo de un enemigo poderoso. Creo que no las hemos vaciado nunca, entonces. Hacemos un ataque especial de verdad, de verdad. Hacemos el a por todas. Guay. Tenían que meterlo de alguna forma, guay. Bien, solamente hemos tenido que aprovecharnos de la debilidad. Disparos muy descarados. Bien. Pero muy descarado. Vale. Seguimos sin vida, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Así es la forma de jugar. No veo ningún punto de control para cambiar de equipo. Pero en cuanto... Es que esto tiene pinta de... Salón de entrada. No sé cómo de grande sea el... Palacio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Debería cambiar de equipo? ¡Ja! Espérate. Y seguro que no hay ningún punto de guardado. O sea, no sé si esto de verdad va a ser el jefe ya directamente, pero a lo mejor sí. Puedo cambiar de equipo en cualquier parte, pero no sé, por curarme... Hombre, tengo la autorrecuperación. Tonto de mí. Que como no podía usarla porque no tenía nunca magia... ¿A quién llevamos al equipo? Vamos a suponer que esto es ya el jefe, aunque no lo sé. Ah, gracias. ¿A quién ponemos? Ahora sí. Ahí está. ¿A quién llevamos? Equipo princesas, lo han dicho ya antes. Princesas es sin contar a Sofía, ¿verdad? Claro que sí. Al final... Eh, Futaba y yo tengo nivel 11. Han conseguido alcanzar a la gente bastante, excepto el gato. El gato es el que menos nivel tiene al final. Sofía aún no ha ido a la noria. Sofía estaba en... No, creo que en la noria no estaba. Da igual, no hace falta. Princesas u otro grupo. Pues princesas y ya está. Ale. A lo que vamos... Tenemos poquita magia, pero... Solo tengo un par de refrescos. Sin embargo, tanto Makoto como... Joder, deja de hacer eso. Como Ann, como yo, podemos curar. Con un poco de suerte me recuperan la vida antes del jefe, aunque no lo garantizo. Vamos a probar. Y el PE importante. Vamos a probar. Pero puede que tengan que darle algún refresco a Ann para curar y eso. Y Makoto creo que tiene vida, por lo menos. O sea, P. O SP. Que a lo mejor... Que esto no es el jefe todavía, pero bueno. Por si acaso... Mira, buena cantidad de cuero. A lo mejor deberíamos coger algún traje así para nosotros. ¿En serio? ¡Oh, no! ¿Tenemos que buscar las diferencias o algo así? Vamos a tocar, pero... No porque queramos, porque el juego me lo dice. ¿Hay un interruptor? ¿Qué hago? Pues tócale. Estaba claro que tengo que buscar alguno que sea diferente. Pero aún así. ¿Quién queda? Ni siquiera me dan recompensa. Ah, mierda. Lo de los pasos. Hay que seguir cierto orden. ¿Pero cuál es el primero? Este es el primero. No había visto los pasos antes. No pensaba que fueran a meter esta mecánica, pero tiene sentido que la metan. Tócale a las cosas de tocar... La pregunta es, ¿dónde está el botón? En esto. Hay un interruptor que hago pulsarlo. Por lo menos, lo peor que puede pasar es que aparezcan enemigos. Podría ser peor. Podría ser como... No recuerdo si era alguna película de Indiana Jones o algo así, que había que meter la mano en la boca de un león. Y si no era el correcto, cerraba las fauces. Pues algo similar. Vamos para arriba. ¿Otra vez? ¿O esta vez solo son decoración de verdad? Vaya, por Dios. Ah, ¿tú otra vez? ¿Hielo te afecta? ¿Puede? No, un viento, creo. No, fuego. Tengo a Aji con el caballo también. No merece la pena. Tengo a Ann. Ann se puede encargar. Este sitio es demasiado angosto. Y Ann ya está con uno de vida que también mola. Vale, falta la escena, vale. ¡Oh, peleas en ascensor y en macho! Ahora sí que es un beat em up esto. Me están tirando Marincarín por todas partes. Míralo, tal cual. Dejadme que pueda dar vuelta. Solamente quería hacer esto, gracias. Estábamos todos muy juntitos. ¡No! 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 No teníamos esto, no, porque algunas veces cuando nos lo dieron volvimos otras en el tiempo. Ya decía yo que no me salía lo de disparar. Hostia, con los estados alterados. Hay demasiada fiesta. Tenemos que hacer un barrido, ni con esas. Oye, ¿y por qué hay un tiempo límite? Ah, es que tenemos que aguantar equis tiempo. Tendría que esquivar más e intentar matar oleadas menos. Pero, eh, matar es mejor. Pero tanto Marincarín es un porculo. Es imposible ver por dónde te van a venir ciertos ataques, con toda la cantidad que hay. ¿Dónde? ¿Cómo se sale? Ah. ¡Oh! Ahora que puedo hacer cosas. Recuperación de PS y recuperación de PE. Gracias. Eso me viene bien. El apoyo moral. Bastante, bastante bien. Y estamos subiendo más puntos de esos de aliados. Alguien de vilaviento. A lo mejor nos hemos anticipado un poco demasiado a cambiar de equipo, pero bueno. Y seguimos gastando PE como si fuera gratis. ¡Hola! ¿Otro Mokoi? Ah, Arcángel otra vez, pero estas es. Será Grandujón. Tú otra vez, por cierto. Ya me causaste bastante dificultades la otra vez. Y atacarte de esta forma no era la mejor. Pero bueno. Lo de ir a por él. ¿Conocemos tus debilidades? Muerte y electricidad. Tendría que ponerme a Pixie, que tiene poco nivel, pero bueno. Déjate. Han puesto marines carines a la vez que las tías que le curan. Especial, especial, fuera de aquí. Especial, que además este creo que no lo hemos visto. Gastemos toda la munición, porque sí. A lo mejor necesito que se acerque, pero por si acaso. Sí, creo que necesito que se acerque. Mal cambio. De todas formas, esta vez no creo que nos cause tantos problemas. Ah, apoyo moral, vale. Ah, lento. Arsene también hubiera valido, es verdad, con la oscuridad. Ya es tarde. Marahi puede ser bueno, aunque la verdad es que no tienen tanto, tanto, mucho más rango, la verdad. Pero a ver cuando nos empiecen a dar media después va a ser bueno. Aumenta el daño de los golpes técnicos. Creo que esto es nuevo. Estoy gastando el PE de todo el mundo de nuevo, pero EA. Sí, he visto un desvío, se me ha olvidado. Ahí. A ver si descubrimos que es eso que se parece a un tesoro. Y explican más del argumento. Bueno, estamos curados. ¿Qué es esto que está haciendo aquí? ¿Y dónde está Alice? No parece que no estaría aquí. ¡Hey, hey! ¡Liérate! Es como los tesoros antes de formarse, quieres que te diga, se parece. A ver, cuéntame. ¡Ah! Menos mal que le está contando cosas que ya debería saber en la caballo este, no más que para nosotros. ¿Entendido, señor? Hey, esos son... ¿Eres son desiguales? Parecen diamantes, ¿y si los vendemos? No cabe duda alguna, me suenan muchísimo, parecen diamantes. A veces tienes que elegir entre el relevo y uno más. Ya, a veces le he dado al círculo ya y me aparece lo del relevo, pero a qué más da. Pues sí, son deseos, pero por si acaso vamos a venderlos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres son desiguales son desiguales? Ellos se parecen como se han subido en esa luz. No hay una pregunta. ¿Ese desiguales que se muestran ahí? Esa es el desigual. ¿Ese es? Nos escuchamos, que Alice estaba recogiendo. Pero eso era un montón de gemas. ¿Cómo se han convertido en esa cosa de desiguales? Es solo especulación, pero... Quizás esa es la forma original de un desigual? Después de todo, los tesoros que robábamos no naturalmente tienen una única forma concreta. Porque todos encontramos nuestros tesoros preciosos. Eso podría ser por eso que se vean como gemas aquí. Es una cosa tan buena como cualquier otra. Los tesoros que robábamos básicamente eran deseos. Cuando las personas tenían sus tesoros desiguales por las sombras, se sentían consciente que los tomaban, así que los tesoros se formaban a ellos. ¿Pero qué les ha convertido en la luz? Los tesoros todavía están robados. Quizás Alice se consideró su owner ahora que están en su círculo aquí. Alice no parece que creer que puedan ser recortados de vuelta. Es por eso que se volvieron a su baseboard. Parece que seguir lógicamente. En cualquier momento, si reclamamos los deseos y los liberamos de esta caja, la gente puede bien volver a la normal. Sí, definitivamente es un intento. Un momento. ¿Cómo se ha convertido en la luz? Buena pregunta. Usando un aviso. Haciendo que tome forma. Ah, o sea que sí que tenemos que hacer que tome forma. Tenemos que volver otra vez al mundo real y luego enfrentarnos al jefe. La pregunta es, ¿habrá musicote al volver al palacio después de la carta y eso? Porque si no, no hay trato. Y queremos ver a Tanaka, maldición. Quita tu página web, que es una mierda, Sofía. Pues... Haciendo que tome forma. Como si fuera plastilina. Básicamente aquí... Se llaman los palacios cárceles y los tesoros deseos. Porque sí, porque básicamente funcionan de la misma forma. Para hacerlo, enviamos una carta de llamada a nuestro target que dice que vamos a robar lo que sea más precioso a ellos. ¡Lo entiendo! Creo que... ¿Estamos seguros de que funcionará? Este no es un palacio con un tesoro. Nada se obtiene sin acción. Tenemos que al menos probar primero. Para ahora, vamos a concentrar nuestra ruta de infiltración. ¡Hell sí! ¡Estoy ahí primero! Pero si ya estamos aquí. Bien. A ver si lo adivino. Sofía va a ser la forma que tenemos de entrar a estas cosas o algo así. ¿Qué crees que estás haciendo, mirando a las personas así? Ella es como una espalda de espacio, ¿sabes? Totalmente. Ella es una locura, es una locura para mirar a ella. No. Yo solo... ¿Cómo fue eso? ¿Tienes escucharlo también? Una memoria, hidden by the monarch. Sophie, ¿estás bien? No hay problema aquí. Pero, yo he descubierto algo. Esa memoria que escuchamos es la clave de la barriera. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Esta caja está currently locked. ¡Tienes razón! ¿Qué es eso que está haciendo ahí? Se requerirá una clave, que vamos a encontrar en la sala de la que esas voces vinieron. Será algún tipo de sala secreto. Pero no podemos encontrar esta sala aquí. Así que tenemos que volver a la realidad. Me estaba temiendo y lo iba a decir. Que no haya que volver a la realidad, por favor. O sea, de la misma forma que en el Persona 5, ok. A lo mejor ha jugado al Persona 5. ¿Mona-chan? Si Sophie está correcta, lo que escuchamos justo ahora es una memoria del monarco. Eso significa que es extremadamente importante para ella. Tengo una sensación que esa memoria está actuando como la locka en su corazón, nos mantiene de llegar a la puerta de esa puerta. Así que la locka es una memoria importante. Es solo natural que la clave a este lugar sería escondida en algún lugar que nadie encontraría. Esa lógica es verdadero, pero ¿cómo es posible? Esto es solo especulación hasta ahora. Nunca he visto algo así. Esto no es un concepto nuevo. Yo no puedo detenerlo, pero debería ser relacionado a esas voces, ¿verdad? Hmm, I could be wrong, but didn't it sound like someone was getting bullied? Looking at guys like that. Maybe school age? I could be wrong, I could be wrong, but didn't it sound like someone was getting bullied? I'm just no stranger to hearing that kind of stuff, it's all. Panther... If she's right, does that mean the key we need is somewhere in Alice's old school? That would be logical. All right, let's go do some investigating back in the real world next. No me digas que, a ver... Otro porcentaje, espero que no, ¿no? No tenemos que volver a hablar con la gente para cosas que ya sabemos, ¿no? Espero. Si con que le gusta el sado, no, si eso ya lo sabíamos. ¿Qué? 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 ¿Cómo no hay resultados? ¿En serio? Pero no, ¿no es cosas como donde los celebradores se han ido a la escuela fácil encontrar en línea? Normalmente, sí, pero esta vez, no hitos, incluso en los sitios de la extranjera. Todo lo que veo es información falsa de los fans deludados. Incluso si ella cambiara su nombre, todavía habría traces de eso en algún lugar. Normalmente. ¿Qué, incluso tú no puedes encontrar, Futaba? Esto es un trabajo serio, ¿verdad? Alguien, probablemente ella, intencionalmente hito su pasado. Esto es bastante el retorno. Si no descubrimos a Alice, nunca encontrarás un camino a ese cuarto secreto. Pero, ¿no es imposible que solo errar cosas de la Internet en tu propia? Podemos probar en el nuestro, al fin y al cabo somos el centro del universo. Normalmente. ¿Cómo podemos apropiar esto? ¿Qué si la hermana de Mako-chan se ve en ella para nosotros? Es verdad, se volvió abogada ahora. Oh, eso podría funcionar. ¿Crees que es posible, Makoto? No tengo problema hacerlo, pero ¿cómo exactamente voy a ir a preguntar? ¿Cómo se hace el ladrón en fantasma? Fin. Tune, búscate un hobby. Es el ladrón de... El detección de... Soy un detección de pub, no solo un detección de... Espera, no soy un detección de... ¿Pero, no soy un detección de... ¿Esto? Sí, bastante. Estos niños son algo más. ¿Vale, no te interesar de decir eso tipo de cosas con ese rostro en tu cara? ¿Pero qué quieres? ¡Vale, no! ¡Eso es! ¡Eres un acosador! ¿Sabes que estoy tratando de ayudarte? ¿Tú? ¿Nos ayudas? ¿Quieres saber dónde fue a la escuela Alice, Alice? ¿De acuerdo? Como lo sabes, eso es. ¿Eres un acosador? ¿No sería el primero con esos pelos que nos encontramos? Eres uno de esos superfans, ¿a que sí? No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale, vamos ahora! ¡Esto es una conexión real! ¡Suscríbete y tomate la intel! ¡Pero desculpas! ¡Nos tenemos nada de confianza en la policía! ¡Te dije que te deje de rostro cuando dices eso! ¡Bien! ¡Tengo que obtener tu confianza primero! ¡Lo entiendo! ¡Alice Hiragi es tu senpai! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡¿Quién se lo hubiera imaginado?! ¡Ahí me has pillado, Yusuke! ¡Me cago en tu padre! ¡Claro, Yusuke no va al mismo instituto! ¡Cártate el pelo! ¡Bueno, ahí está! En otras palabras... Coy no quería hacer un entorno nuevo y ha dicho pues al instituto al que iba y si ya está que tenemos el modelo YAR para reciclar pregunta ¿Puedo comprar refrescos en el patio? Además, creo que no lo han traducido exactamente así en español pero en inglés decía que es nuestra senpai así que tiene uno o dos años más que nosotros no sé cuántos más años pero no deben ser muchos puede ser de la edad de Makoto o algo un poquito mayor solamente tenemos que buscar el alumno más tapón que hubiera en la escuela porque debe medir un metro veinte la esta la loca a qué curso iba quietos paraos dime que está dime que está ahí todavía por favor la loca estaba en tercero si la loca estaba en tercero quiere decir que ya no está en el instituto a no ser que haya repetido ¿Quién nos iba a decir que volveríamos en esta circunstancia? yo te lo iba a decir siempre estaba claro que íbamos a volver en algún momento no sabemos lo que hablar al otro lado si entramos en la cárcel por el Sujin ah, ¿quieres que entremos? ah, solamente hay que ir al Sujin y entrar a través de allí hay que asegurarse de llevar los objetos y el equipamiento que necesitamos antes de entrar pero no nos conocemos en el escondite cuando estemos listos así podemos ir juntos al Sujin ok ¿por qué me has respawneado aquí entonces? ¿por qué no nos reunimos en el paso elevado siquiera? si podemos entrarse de cualquier lado hasta ahora pues realmente no hay nada más que comprar podría ver si puedo hacer a lo mejor ¿tengo nivel 11 ya? tengo nivel 13 de hecho podría crear a su cubo es lo único pero puedo ir puedo ir a la habitación directamente y desde allí ir a la habitación terciopelo quiero decir bueno jefe ¿cómo estamos? no tengo ni idea de lo que haces pero ten cuidado te lo podríamos contar tú ya sabes que somos ladrones fantasma algo en las noticias el departamento de policía ha designado a nuevo comisario jefe tras el escándalo del anterior según han declarado quieren dar por finalizado la confusión que acarreó la última investigación la policía tiene bastante con lo suyo ¿dónde sacan tiempo para perseguirnos? hombre hay más de dos policías ahí así que esto se usa para hacer café ya me enseñas a prepararlo cuando volvamos no porque eres un robot y quiero robarte la nevera jo déjame coger currio café que recupera SP copón terciopelo vamos a ver si podemos hacer a sukubo juapo y limo sukubo no me dejan hacerla porque creo que utilicé a silky para otra cosa ¿verdad? ¿puedo hacerla o no puedo hacerla? tal vez debería registrar primero porque aparece en gris no he capturado alguna que no debería pero da igual tú registras todo sí da igual he debido capturar alguna persona sí solamente la que tenga más nivel silky es peor que la que tengo registrada por un poquito de experiencia va da igual moquete dale un besico vas a aprender maija pero puedo heredar Garu que creo que me falta moquete sin duda moquete tal vez he conseguido ya a sukubo es posible que la haya conseguido al final sin darme cuenta dame a moquete por dios es adorable míralo soy limo tú tienes más cara placer conocerte Kachi dame un beso si aprendes maija hubiera estado bien lástima guapo con marahi podría ser interesante y a lo mejor le puedo poner mawufu también aunque siendo débil a lo mejor no estoy seguro estoy yo en medio es débil a disparos pero no me he dado cuenta que ningún enemigo me haya disparado nunca o sea que por qué no ¿qué haría el zorro? no puedo heredar mawufu pero puedo heredar marinkarin marinkarin ah coño si estoy sacrificando a sukubo para hacer a esta por supuesto que tengo a sukubo ya entonces marinkarin es marinkarin no aprende muchas habilidades después sukubo de hecho ninguna de estas aprende muchas habilidades después ¿qué preferimos? ¿sí o marinkarin? la verdad es que prefiero sí pero marinkarin por las por los lolés marinkarin no voy a volver a sacar a sukubo mejor y ya está aunque sukubo tiene solamente marinkarin y sí o sea que es tontería pero da igual se saca hay que tener un marinkarin para que no haga nada y sin embargo se hacen los enemigos este chetísimo recuperemos a sukubo pero esta vez sukubo es de fusión por lo tanto va a ser mejor que lo que era la otra eija no es habilidad que vayas a aprender por tu cuenta gracias a dios porque si no se hubiera desaparecido de ahí abajo una interrogación así que eija pues a lo mejor no es mala idea hacer esta combinación tírale y ya está porque creo que había perdido la de hielo me deseas tanto que me convertes en tu máscara sí porque tienes marinkarin no por otra cosa que lo sepas y que cuando te saque no harás ni el huevo seguro pero bueno me da igual y con esto y un bizcocho ya hemos terminado no me hacen falta realmente más personas creo tengo un poquito de todo adiós arsén eso es cierto pero podría recuperarlo ya que tiene tantas habilidades que puede aprender todavía sí no cuesta demasiado y ma hija podría ser buena tírale no suelo utilizar arsén en cuanto ya puedes fusionar pero esta vez sí vamos a usarlo un poquito si podemos con esto ahora sí que estamos listos y por listos quiero decir no tienes objetos de revivir ¿a que no? nuevas armas tampoco ¿esto cuando vas a conseguir cosas nuevas? después del palacio imagino más dinero es más mejor estos inciensos va a haber que decidir con quién los utilizamos pero después del jefe a ver si hay alguna forma de farmearlos y chetarnos allá lo absolutamente loco a lo mejor al final del juego puede ser ¿hay alguna ¿habrá alguna cosa similar a Mementos aquí? ¿o Tartarus? vamos al Sujin ¿hemos hecho la tarjeta? ¿estás segura que esto es cierto? no veo algo extraño no hay duda este lugar me da la misma sensación que cuando toco la caga creo que esto es lo que me llevaría aquí ¿está entrando la nostalgia? no ha cambiado nada vamos a colgarlos creo que han limpiado un poco la entrada está más blanca vamos a colarnos a ver qué vemos ¿podemos entrar dentro? quiero ver si está la loca de verdad aunque me temo que vamos a entrar directamente al jefe no vamos a entrar al instituto en sí ¿puedo comprar refrescos? ¿podría haber comprado refrescos delante de casa? bueno, da igual ¿qué hacemos? aunque todas las respuestas van a llevar a Roma pero bueno me pregunto me pregunto ¿cómo sería pisos al azar en un musu? no es la primera vez que lo hacen Samurai Warriors 2 creo que tenía una y Samurai Warriors 1 tenía una mazmorra aleatoria de 100 pisos en el Samurai Warriors 1 y en el Samurai Warriors 2 puede que también y creo que en el 3 también y en Dynasty no estoy seguro pero ha habido modos en los que hay combates con medio aleatorizados no es la primera vez que hacen mazmorras aleatorias pero ojalá porque sería una buena forma de farmear sin perderse historia te está entrando la morriña quien se lo iba a imaginar ¿no? esa verdad tomó lugar justo aquí así que es por eso Shujin tiene un cuarto secreto bueno debemos irnos ¿qué es lo siguiente? quizás no estaremos en Shibuya pero este lugar todavía está enlincuado a su asociación inputar el código EMA debería permitir acceso como usual ok vamos a probarlo ¿tienes listos? sí estamos listos no entramos no entramos no entramos el código sucesivamente entró empezando navegación oye ¿quién es el director ahora en el instituto este? ya que el cabeza de huevo ya sabes oh oh ¿qué es lo que es? ¿es lo que es una escuela? es más diferente de lo que la internet hace parecer la distorsión cognitiva es muy fuerte aquí ¿qué pasa? hey mira ¡un ghost! por Dios makoto ¿estás seriamente llorando? oh qué fantástico tratando de hacer un sencillo en ti te trataste de la misma que tú ¿no? ¿no? el reloj va al revés no no nunca haría eso ¿qué? ¿qué es esto? Dios estás desgustada ¿en serio? ¿por qué aún estás vivo? oh escena no es la loca no es lo mismo ojalá fuera la loca uuuh esto es nuevo tú no eres una persona ese enemigo genérico sombra por menos mal que el escenario es más grande la cosa está clara ¿no? hacha contra hacha au él tiene más vals del hacha esto era lo que necesitábamos un ataque esto después de cuatro veces cuadrado vale alejate no eso no es alejarse creo que me puede con sus hachas él tiene más no conocemos debilidades ¿verdad? todo menos lo que tengo con este personaje maravilloso pues que ataque el prota ataque más después de cinco veces cuadrado vale esos ataques por ahora no son de los mejores putos caballos nunca los veo no no toques hasta que he combinado y escapa de eso seguimos sin poder revivir eh lástima da vueltas él también sabe creo que hacer el ataque más no es la respuesta puede que tenga que poner al protagonista en modo curar también porque si no va a salir vivo de aquí tu abuela eh alguien Mokoi moquetea por el ataque moquete quiero hacer el ataque definitivo con moquete no puede hacer nada impone demasiado ¿dónde está? ah joder que ciego no estoy fijando el objetivo a quien tengo que fijar el objetivo de vez en cuando se trae la puerta oye ¿cuánta barrera le queda? demasiada me pregunto cuánto me faltará para conseguir lo de recuperarme PE y eso porque sería super mega útil compré lo de que al hacer relevo subiera más rápido la barra o al final no lo hice ah no pero era la barra especial por eso no lo hice de todas formas puedo tanquearme a los jefes básicamente a base de esperar yo creo porque parece que de vez en cuando me da recuperación la ahora si ataque moquete futaba ataque moquete sufre creo que es de oscuridad y no de viento pero aún así el ataque de disparar le quita bastante defensas así que voy a spamearlo salvo que no es este es este ataque no me acostumbro a los controles puede que los están a customizar fijar el objetivo con r3 es no es muy inmediato de hacer aléjate aléjate por dios que ya haber hecho uno más pero lo he hecho más de tarde es complicado entrarle cuando está haciendo lo de las uno más ahora sí pero el uno más este es el mejor alternativa de todas formas ya está ya tengo la estrategia es muy barrio bajera pero es la forma que hay que hacer las cosas y cobrar pero bueno Makoto está haciendo día ya lo podías haber hecho antes ya decía que no moría el escudo está a punto de caer y se piró vamos a cambiar un poquito el gato cuando aprende recarn cuando lo usemos para empezar pero de todas formas tenemos poquito PE hay que gastar mucho PE los enemigos duran bastante más que en el persona 5 normal por lo tanto el PE escasea una barbaridad a ver cuando empiecen a dar media y todo eso que nos podamos tener a todo el mundo más curado y a ver si hay alguna forma de conseguir un poquito más de PE necesitamos las formas de recuperar PE pasivamente y entonces sí que podremos atacar con más ataques especiales y más cosas todo el rato ahora mismo no merece la pena con lo que cuesta tu puta madre como me has matado de un toque ea pues ataque moquete otra vez es la única manera que tenemos voy a tener que hacer ataque a portadas con yo solo y no sé si es una cosa que se puede hacer de verdad se está curando se está curando que alguien que alguien lo detenga no te veía macho mira que eres grande había uno más por ahí gracias ahí está el escudo pero creo que necesito tener dos compañeros para poder hacer ataque a portadas así que ha recuperado todo su escudo es como si no hemos hecho nada podíamos haberlo matado de una si solamente no hubiera muerto Makoto de un golpe solamente te quieres morir pesado macho tienes vida para aburrir en difícil tiene que ser no te como puedes salir semi transparente que no te puedo pegar y atacando directo veste a la porra no quería hacer esto pero tengo nueve puntos de vínculo no es suficiente pronto pronto será ¿por qué de vez en cuando mata de una y de vez en cuando me quita muy poquito? no entiendo por qué vamos a coger al mismo de antes que funciona bastante bien además es un moquete a ver si la gente espero que voy a usar el prota casi todo el rato es con que le bajo más rápido sin lugar a dudas con este ataque a ver si podemos si hubiera quedado Makoto vivo o alguien vivo hubiéramos podido matarlo hace un rato pero como no puedo revivir y matemos a ese caballo y matemos a ese caballo de nuevo lo del hacha que seguramente no lo sé nunca voy a coger a Ann para coger el otro ataque también caballos 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 iros a la y justo se teletransporta se tiene que dedicar a curar activamente ahora vale si conseguimos estar todos vivos se puede hacer de sobra oye una cosa que me acabo de acordar disparo tocho eso revienta la armadura tengo que spamearlo un huevo está roto donde está máscaras para aburrir quédate quieto un momento no ataques da igual no ha pasado nada no sé si hace falta que el enemigo tenga cierta cantidad de vida o con romper el escudo vale porque entonces puede hacerse esto bastante más rápido de lo que lo estamos haciendo el uno más casi no lo veo ahora sí con media vida ¿se morirá de una? no verdad vale menos mal aunque ataque moquete para terminar aunque no le ha quedado mucha más no se muere de una menos mal pensaba que se morían de una garantizado porque al fin y al cabo es como el ataque por todas de toda la vida sería demasiado demasiado cheto creo que no va a dar tiempo a hacerlo otra vez pero bueno oye por lo menos estamos todos vivos y al jefe le queda media vida no como antes Noar tiene el problema Fuka de que es muy lenta para andar como va cargando con el hacha eso no ayuda a apartarse de los ataques enemigos sus ataques tienen mucho área aquí tan parece que bastante pero contra los jefes no sé yo qué decirte y estamos sin magia para poder lanzar cosas lástima sobre todo día no tenemos día ya el prota tiene día y vuelvo a tener poca vida por dios tranquilidad en los medios de todas formas ya está muy complicado sería que nos matara a todos pero antes me ha matado de un token más de media vida entonces recuperarme no sé para qué sirve la verdad no sé cómo tenemos tan poquita defensa hay algo que no está haciendo aunque ahora creo que tengo la defensa subida por el aura verde pero míralo fuca está a punto de morir ya y yo también y no me he dado cuenta de ese golpe tranquilidad madre mía a lo mejor debería tener más nivel no lo sé es que si el jefe me pusiera en qué nivel tiene y los enemigos a lo mejor sabría qué nivel debería tener pero claro el nivel del enemigo no puedo verlo sí puedo verlo en los enemigos normales nivel 8 no tengo el nivel que debería y puede que incluso más pero oye no sé por qué este tío está tan cheto bueno es un semi jefe es lo que tiene pero no es el jefe jefe ¿verdad? el jefe jefe tendrá que ser una versión maligna de como se llame que ya es bastante maligna de por sí tampoco es buena cosa que me quiten el objetivo marcado cuando le apetece gracias por el apoyo moral eso nos va a salvar muchísimo muchísimo ay ¿cuándo ha muerto Fuka? y hagamos el mismo ataque una y otra vez ¿por qué no? siempre a la segunda tenemos que hacer todos los jefes ¿eh? todos sin contar el otro de 8 veces vídeo y esto era solamente para el cerrojo equipar armas y armaduras nunca ¿podemos escalar por eso? ¿por qué nos ahorramos subir por dentro? ¿qué fue ese rumbullo? el cajón en el jefe ahora está instalado podríamos accederlo ¿por real? parece que nuestro target más reciente ha mantenido la clave en otras palabras hemos derrotado al warden guardando la clave una warden en Alice una clave a la caja en su jefe ¿y entonces una otra shadow ha mantenido la clave no Alice ¿eh? el trauma no tantas sí había algunas sombras que tenían llaves para que teníamos que conseguir para avanzar en el primer palacio de hecho tenéis razón está diciendo creo que no he utilizado el arma de la nueva nunca no se me ha ocurrido hacer el disparo a distancia pocas veces lo uso con el protagonista como solamente hay que darle al triángulo y no hay que darle al R1 es que la combinación de botones es un poco es L1 más R1 no me acostumbro ojo ojo jonudo vamos para allá guay digo esto tiene mala pinta oh dios mío cuando está guardado y no puede curar ahora mismo tampoco tengo algún objeto técnicamente tengo objetos no quiero gastar la placenta no la tuve que gastar antes joder por meterme a los menús esquiva esquiva loca que lenta esquiva me cago en to y solo quedamos estos dos guay que ascomidas apareciendo pegando no no estoy esquivando esquiva gilipollas odio este juego macho no es estas cosas de ah bueno pues voy a cambiar de personaje no pero ahora el jefe está a tu espalda y te ha pegado y ahora como cambias porque se ha muerto también estás dentro del rango de acción y mata a los dos no sé si puedo bajarlo siquiera fácil pero el caso es que se me ha acabado el tiempo no quiero seguir esto se está haciendo demasiado largo voy a vencer al no pero no puedo vencer al jefe fuera de cámara porque hay vídeo después si vuelvo a la infiltración es volver antes del vídeo es que ya me lo he pasado que es la coña esto no es la infiltración juego ¿puedo cambiarlo a fácil? el caso es que esto está valgando más de lo que quería nada más que porque se ha petado ajustes puede que si lo pueda cambiar tristemente pero no puedo cambiarlo no es en medio del combate que hago macho puñetada mierda que se haya petado el juego voy a cerrarlo ¿cómo? coño salgo tengo que ir al menú principal a cambiarlo supongo tengo que salir del todo y no quería que volviera a matar a posta y aún así en fácil seguramente sea cansino de tener mucha vida pero bueno voy a hacer nada más que para pasarme esta escena porque quiero ver si vuelve a fallar o no vuelve a fallar pero con las tonterías el jefe está de muerto pero no te pega y venga y muertos todos y digo ¿qué cojones? y una vez que estoy en resataque no puedo esquivar estoy machacando nada más que el esquive y no puedo hacer nada configuración ya pero esto de dificultad no va a tener en cuenta en la partida que tengo ya guardada ¿verdad? vamos a comprobarlo si el normal le ha costado pero lo hemos matado pero el caso es que después de eso se ha petado el juego conserva la dificultad normal por ser una partida guardada ya lo sabía yo ¿vale? ¿de verdad lo has guardado? vamos a probar que absurdo macho el caso es que estaba muerto ya las dos veces tenía que hacer ir directamente al jefe y voy a tener que volver a hacer las fusiones otra vez que es lo más cansino que cosa más absurda por amor de Dios guardan el compendio podría limo y lo que se va a hacer la que se va a hacer es que esto ha sido tan ridículo ¿no? lo que se va a hacer es que esto ha sido tan ridículo Es que me han dado huevos. Y digo, y es que al final, es que con la tontería no hemos hecho nada. No, Mokoi, no. Porque se haya petado macho y que el combate del jefe sea más largo que un día sin pan. Y yo quería haber trotado al jefe de verdad, que este ni siquiera es el jefe de verdad. Manda huevos. El jefe de verdad se queda para el próximo día ya, sin lugar a dudas. Me temo. Su cubo. Eija, y Bufu, que es una buena combinación y me gustaría conservar. Juego, gracias. Si se peta de nuevo yo no sé qué hacer, la verdad. No tengo la más mínima idea. Sacar a... Registrar a su cubo. Sí, porque las cosas que tiene son mejores. Y sacar al otro. Ahora sí está todo. Ya está, ahora sí, ya está. Podría mejorar personas también con los puntos esos, pero nada, da igual, está bien así. Vamos otra vez a esto, no me lo puedo yo creer. Seguro que en fácil será bastante fácil, no lo sé. No lo sé, vamos a comprobarlo. Siempre se me olvida que puedo saltar el vídeo entero. No te petes ya para empezar. Esto está durando más de lo normal, ¿no? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, eh. Seguro que ahora me quitan cero goma. Hombre, el jefe tiene bastante vida, pero se nota que le baja más que antes. Mira, esto ha aprendido. Una cosa menos que volver a repetir. Y el jefe se queda mucho más tiempo parado, la verdad. Mucho más. Y seguramente el escudo del Bajer más rápido también, imagino. Espera un momento, guapo. Nah, mucho más fácil de dónde va a parar. Ah, no ha sido el uno más. Bueno, no importa. Y mira el escudo lo rápido que le baja. Fíjate la diferencia. No ataques, no ataques. Puede que la versión que suba a YouTube... Mira, te he combinado. Voy a omitir las dos veces cuando se ha petado y todo eso. Porque va a ser mucho, va a ser, va a ser tristísimo. Que ya lo ha sido. Aquí se le rompe el escudo con nada. 100% absurdo. ¿Qué es lo que se le rompe el escudo? Se acaba de transportar por primera vez yo creo que lo han dicho los personajes, o sea que fíjate. Muchísimo más fácil donde va a parar, pero ¡absurdo! Absurdamente más fácil. ¿Este ataque no lo había hecho antes? Qué curioso. Dos ataques combinados y todo da tiempo hacer en el combate. Y puede que esta vez sí que termine. Sí, termina. En fácil es súper fácil. El caso es que por si lo acabo editando en YouTube, he vuelto a hacer el combate en fácil. Porque normal me ha vuelto a matar dos veces después de que se pete el desgraciado justo al final del combate con ataques de estos de ¡aparezco de la nada y te pego! ¡Ah! Qué bien, qué justo. ¡Vamos! ¿A no? Petarnos, por favor. Este vídeo creo que lo puedo saltar, que ya lo hemos visto. Espero que no se salte ningún vídeo y que no se pete otra vez porque si no va a ser muy pero que muy malo. Vale, esto lo vimos. Así que lo voy a pasar en modo rápido. Y... La hora de la verdad es... Aquí. Por amor de Dios. Por favor... ¡Oh, Dios mío! Ha pegado un par de lagazos raros. Pero creo que sí que ha cargado lo que tenía que cargar. Ahora lo voy a volver a poner normal, pero es que el jefe me ha tocado las narices muchísimo. Increíble. Ponemos tonto el que lo lea y me cago en tu guardián. Esas dos cosas. Estamos después de los deseos que Alice se desee de las personas con los corazones que cambiaron, ¿verdad? Entonces, ¿no tenemos que escribir algo como... ¡Nos vamos a tomar los deseos que has desee! ¡Sombroso! Usando la misma lógica que trabaja en los trozos es probablemente nuestro mejor shot. Una vez que el deseo toma forma, lo podemos robarlo. Si nos devolvamos a las víctimas a sus propios deseos, todos deberían volver al normal. Entonces... ¿Qué va a pasar con Alice, entonces? No me había fijado en los zapatos de Anne, son horteras, pero un rato. Bueno... Debería estar teniendo un cambio de corazón y confesar de pronto después. En realidad, eso no está dicho en cero. Lo que estamos robando esta vez son los deseos que Alice se desee de las otras. Esto no es su propio deseo o ambición. O como el tránsito que encontramos en los palos. No hay manera de saber si el corazón de Alice será cambiado. Incluso si rescuemos a sus víctimas sin un cambio de corazón en Alice, esto simplemente va a convertirse en un ciclo sincronizado. Pero si la carta de llamada funciona, su deseo se manifieste dentro de la cero de la cero. Eso crea una gran probabilidad de que se encuentre a la cero de Alice allí. Hemos causado una escena de destruir el amor. No, yo decía... No, yo decía... Alice dijo que ella quería ser una rayo de luz que pudiera inspirar a la gente a sufrir a la vida. ¿Tienes que cuando estaba en la televisión? No sé si realmente decía todo eso. Bueno, yo lo hago. Entiendo por qué lo decía. Porque de todo el bullying en su pasado. Quiero decir... ¿No parece que vimos una parte de la trauma de Alice en el cuarto secreto? No preste mucha atención, estaba maldiciendo al jefe ese, o sea que... ¿Trauma? Es como una enfermedad invisible en el corazón de una persona. Viene de vivir con experiencias dolorosas. Una enfermedad en un corazón. Tal vez ese trauma es la razón por la que la cero se formó. El trauma distorsió al corazón de Alice. Debería a la cero. Eso es muy similar a la generación de Palace. Tengo que decir que es posible. Pero ¿cómo es ese trauma relacionado con el comportamiento actual de Alice? Esto es solo una acusación, pero... Creo que ella ve lo que está haciendo como una especie de recompensa. Contra los tipos de chicas que le trataron mal. Seguir a alguien de alguien en el frente de Alice es recompensa a Alice? Eso es bastante malo. Pero su operación de Shadow es demasiado demasiado grande para eso ser todo. Ella solo tiene demasiadas víctimas. ¿Qué si simplemente estuviera escalando porque nadie estaba allí para la detenerse? Si podemos. Sobre todo después del último jefe. ¡Llevas razón! ¡Qué buena! ¿Qué buena eres? ¿Porque compartes un sueño? Y vamos a cortar después de esto porque la parte del semijefe se ha vuelto increíblemente mucho más larga de lo que esperaba. Y se nos ha montado la hora encima, por amor de Dios. Digo, quiero terminar un poco antes que otras veces porque, bueno, no queda tanto los cojones. No hemos hecho nada hoy. Por Dios. Es cabreadísimo. Pero vea. ¿Qué le vamos a hacer? Qué buena eres. Yo qué sé. Da igual. No antes que yo. Pasar lo que tenga que pasar. No. No. ¿Todo tuyo? No sé. Lúcete. 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 Con el corrector de errores. No hay más vínculo, eso sí. Nos queda algo pendiente de hacer. Hay que dejarlo todo a resuelto antes de esta noche. Cuando enviaremos el aviso no hay vuelta atrás. Dos cosas en un mismo día. Imposible. Eh, sí. Voy a guardar. Y a volver a cambiar la dificultad normal por ya estar hasta las narices del jefe ese. Y comprobar si tengo 15 puntos. Que no todavía. Pero Dios mío. En cuanto lo tengamos se va a hacer todo bastante más rápido. Espero. Eh. Sistema. Y voy a cortar ya. Voy a guardar. Voy a cortar ya. Porque al final ya digo. Se nos ha ido el tiempo. ¿Dónde está Justes? Y que no se vuelva a repetir. Vale. No se ha visto. Tener que derrotar al jefe así. Vale. Pero el derrotado normal ya estaba. Lo que pasa es que el juego no quería reconocerlo. Y me ha petado el juego. Se acabó. Nos vamos. Eh. Fin por hoy. Mañana no sé si haré live stream. Puede que sí, puede que no. Y si no como muy tarde. Pasado mañana supongo que sí. Eh. Eso es todo. Nos vemos mañana o pasado. No. Y tengo que subir un par de vídeos. Porque se retrasó el live stream del otro día. Y eso. Ha habido errores. Espero que hoy no haya errores de vídeo. Si no. Seguramente sí que será el martes el live stream. Pero hacemos el jefe de una vez. De verdad. Esta vez sí. Seguramente haya más vídeos a montones. Así que ya veremos. Nos vemos. Se acabó por hoy. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.